Y la capital del departamento de Arauca completó el 70% de la vacunación contra el COVID-19. A partir de la fecha se levanta el uso de tapabocas en espacios abiertos. La Secretaría de Salud seguirá con las campañas del autocuidado. El municipio de Arauca cumplió con la vacunación del 70% contra el COVID-19 en el esquema completo. A partir de la fecha se levantaría el uso de tapabocas en espacios abiertos. Nuestro municipio de Arauca ahorita está sobre el 70.12% ya en vacunación de esquemas completos y sobre el 86% de primeras dosis. Esto quiere decir que la vacunación de nuestro municipio avanza. Hacemos exhaustiva la invitación a que sigamos con el Plan Nacional de Vacunación, que las personas de nuestro municipio se sigan vacunando, no solo ya con el esquema, sino con la dosis de refuerzo que ya está disponible en las instituciones prestadoras de vacunación en nuestro municipio para que hagan uso del biológico. El Secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, manifestó que en la capital araucana, en espacios abiertos, se levanta el uso de tapabocas, pero se tiene que seguir con el autocuidado. Sí, ya el decreto fue claro, en aquellos espacios públicos abiertos donde al aire libre nosotros podemos ya en nuestro municipio dejar de usar tapabocas. Y es así como lo podemos hacer en plazoletas, lo podemos hacer en canchas, lo podemos hacer en aquellos sitios donde sea de espacios públicos abiertos podemos hacerlo. Y en aquellos sitios donde sea de aglomeración, sí necesitamos todavía hacer uso del tapabocas. De otro lado, el Secretario de Salud Municipal de Arauca confirmó una jornada interinstitucional en la comuna número 2. La directriz de nuestro señor alcalde, el doctor Edgar Tobar, continuando con esa promesa que hizo en campaña, nosotros hemos venido ya realizando jornadas de salud desde el año inmediatamente anterior, porque así la pandemia nos los permitió. Este jueves estamos en la comuna 2, llegándole a la comunidad de toda esa comuna, a la cual le invitamos a que acudan a participar de la oferta de servicios que lleva nuestra alcaldía municipal. El funcionario dijo que se prestará atención de salud en la comuna número 2 y también estarían algunas entidades del orden departamental y nacional. Vamos a hacer atención primaria en salud con medicina general, ontología, servicios de psicología, vacunación COVID, esquema regular y sarampión rubiola, que también son metas que nuestro municipio debe cumplir. Asimismo, entrega de medicamentos para las personas que asistan y el acompañamiento institucional de muchas instituciones que se han unido a esta gran actividad. La Administración Municipal de Arauca seguirá llegando a las diferentes comunas del municipio de Arauca con estas jornadas interinstitucional.